Periguana 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 Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá 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 Si mamá, si mamá Si mamá, si mamá Haleleluya, halleluya, roboty mi gente over Haleleluya, roboty mi gente over ¡Ahiel, мясos! ¡Mim pare! ¡Mim pare! ¡Mim pare! ¡Mim pare! ¡Mim pare! ¡Mim pare! Capula, tiendesho kakaburi mimi Capula, izitango kuchano wa baba Kwa maana wewe umekuwa ngobi ya mungitaji Simana, hei, 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 aburro Kiki chanje na kuma kata Kumpe wewe, simana, hei, hei, hei ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!